¿Cómo se acaba el día? ¿Cómo se va la noche? No, una caricia, no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada Nada, nada, nada No más besos Ni palabras se acabó No hay mañana para ti Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada Nada, nada No más besos Ni palabras se acabó No hay mañana para ti Ya no te creo nada Nada, nada Y a tus besos no me engañan Ya no te creo nada No hay mañana Chau